El gobierno de Jalisco obtuvo el primer lugar en transparencia fiscal a nivel nacional en la evaluación del índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas 2016 que realiza la consultora a regional una situación que sin duda brinda confianza tanto a los ciudadanos como inversionistas que buscan asentarse en el estado y para hablar más sobre esto y los beneficios que ese reconocimiento trae Jalisco. Jalisco nos acompaña en el estudio Guillermo Muñoz Franco, coordinador general de transparencia en el estado. Bienvenido. Muchas gracias Trini. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos están viendo y estamos a la orden. Recordábamos el año pasado, ¿no? Sí. Hace unos meses. Hace unos meses exactamente que venimos a hablar sobre el tema, el índice de transparencia presupuestal que evalúa el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, donde Jalisco por segundo año consecutivo logró, logra el primer lugar a nivel nacional y el día de hoy venimos a hablar sobre transparencia fiscal de la casa evaluadora a regional, una casa evaluadora a nivel nacional y que desde el 2002 a la fecha evalúa a todas las entidades federativas, a todos los estados en el país, a través de un índice de transparencia y disponibilidad de información fiscal. ¿Qué les evalúan? Nos evalúan que tengamos toda disponible, todo lo referente a lo que viene siendo la información fiscal, se evalúa seis bloques, así de manera muy concreta, muy general. Es si tenemos disponible, por ejemplo, todas las leyes que concurren en el tema de transparencia fiscal, por ejemplo, la ley de coordinación fiscal, la ley general de transparencia y acceso a la información pública, la ley de transparencia local, así como otras leyes, la de planeación, la de fiscalización, todo este tipo de leyes, esto es el marco regulatorio, que haya disponibilidad de este tipo de información, así también que esté disponible, por ejemplo, todo el tema de los sueldos, salarios, son seis bloques, todo el tema de las evaluaciones, un tema, un bloque de rendición de cuentas en donde tengamos toda la parte de la rendición de cuentas, de los informes, de la cuenta pública, de la deuda, de todo el tema financiero y presupuestal por parte de los gobiernos de los estados. Son seis bloques y a más de 100 planteamientos que hacen, que nos evalúan, y que cada año, del 2002 a la fecha, es más rigurosa este tipo de índice de transparencia y disponibilidad fiscal. ¿Cuántas dependencias ayudan a que esto resulte así? Por ejemplo, una dependencia es la Secretaría, la CEPAP, Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de la CIOB, de Infraestructura y Obra Pública, la Procuraduría Social, entre otras dependencias, que toda esta información debe estar, insisto, de manera clara, sencilla, accesible y sobre todo con un lenguaje muy ciudadano para efectos de que pueda servir para la toma de decisiones y principalmente es como el derecho a acceder a este tipo de información pública. Déjame comentarte, Trini, que el gobierno del estado de Jalisco, desde que llegamos, lo primero que nos instruyó el señor gobernador fue precisamente que pongamos a disposición, porque toda la información con una visión de apertura clara, transparente, porque es un gobierno abierto. Y concretamente, la Casa Evaluadora Regional, el día, el lunes, el martes de esta semana, en la Ciudad de México, en una rueda de prensa a nivel nacional, dieron a conocer los resultados de esta evaluación de transparencia fiscal, en donde reconocen a Jalisco con el número uno, con una calificación de 97 puntos sobre 100. Y bueno, pues destacaron, dicho por la doctora Flavia Rodríguez, que es la directora general de área regional, que Jalisco ha venido trabajando con una visión muy clara y sobre todo con un compromiso de cara a la sociedad. En ese sentido, nos sentimos muy contentos porque ganan los jaliscienses. Este premio es de los jaliscienses, para los jaliscienses. Y en la práctica, cuando ustedes van y se hacen estas negociaciones fuera del país, que se va a la península arábiga, etcétera, ¿todos esos empresarios, estos gobiernos, les piden a ustedes toda esta información? Sí. Este tipo de indicadores sirven, también dicho por la regional, para fomentar la competitividad a nivel internacional, nacional y, por supuesto, local. Y la competitividad se traduce en generar mayor confianza entre gobierno y sociedad. Y esto, bueno, como consecuencia, tiene que hay mayor inversión, hay más y mejores empleos en beneficio de todas las familias jaliscienses. En otras palabras, este índice de transparencia y disponibilidad de información fiscal viene a contribuir a que Jalisco sea un gobierno de apertura, un gobierno abierto, un gobierno que le apuesta a la innovación, porque también la manera de presentar este índice como una buena práctica es a través de formatos abiertos, como lo establece también la propia metodología de este índice. Hay plataformas muy generales para todos los estados. Sí. ¿Jalisco rebasa esas medias? Sí, por supuesto. Jalisco lo rebasa esas medias, porque además de todos los portales a nivel nacional, lo destacó a regional presente en esa rueda de prensa a nivel nacional, que el portal de Jalisco es un portal que no nada más se sube mucha información, sino se sube información con calidad, se sube información con veracidad, se sube información que le sirva a la gente. Real temporal en el momento. Real de momento, para efectos de tomar mejores decisiones, principalmente este índice de transparencia fiscal y el de transparencia presupuestal como tal, vienen a incentivar, a fortalecer una transparencia focalizada para que le sirva este tipo de información principalmente a todos los sectores, a todas las cúpulas empresariales, a todos los empresarios, para efecto de tomar mejores decisiones, para efecto incluso de incentivar y de implementar proyectos de desarrollo en todos los sentidos, tanto en el Estado como en el país y también a nivel internacional. ¿El sistema nacional de corrupción modificaría las formas de llevar estos procesos de transparencia? No, por el contrario. Estas buenas prácticas de transparencia como es este índice, vienen a fortalecer, a fortalecer y a mejorar la información, a ampliar la información, digámoslo de esa manera. Este tipo de índices, transparencia fiscal y transparencia presupuestal, son buenas prácticas que vienen a fortalecer la visión de apertura de acceso a la información pública en nuestro país y concretamente en Jalisco. Y digo en nuestro país porque esto sirve también, este indicador sirve también en el contexto nacional. Esto es, en la medida que todas las entidades, ojalá todas las entidades y creo que es la apuesta, tengamos portales en donde podamos poner a disposición información fiscal clara, sencilla, ordenada. En otras palabras, es como cuando llegas a una casa y está limpia, está ordenada y eso genera confianza, genera ganas de estar en la casa. ¿Y se puede alcanzar el 100? Por supuesto, vamos por el 100. ¿Qué faltó? Bueno, esa parte no nos lo comentaron en la rueda de prensa, pero nos van a hacer enviar las observaciones para efecto de poder lograr el 100. Pero mira, Trini, no es un asunto aritmético, es un asunto de generar cultura de confianza a través de estos indicadores, de estas buenas prácticas. Porque por un lado, nosotros ya estamos cumpliendo con la ley de transparencia. Y bueno, ya lo hemos comentado aquí, el órgano garante, el Instituto de Transparencia, en la evaluación que llevó a cabo al Poder Ejecutivo, por ejemplo, secretarías lo recibimos con un promedio 60 y lo llevamos a un promedio 94. En organismos públicos descentralizados o PEDES lo recibimos con un promedio 30, promedio general, y lo llevamos a 92%. Ya cumplimos con la ley y lo seguiremos cumpliendo con la ley, estamos cumpliendo con la ley cabalmente. Pero también este gobierno está fomentando las buenas prácticas. Y también quiero hacer el comentario, lo comentó la directora de A-Regional, que para poder lograr estos avances en este indicador de transparencia y disponibilidad de información fiscal, se requiere un elemento muy importante, es la voluntad política. Y ahí le reconocen al señor gobernador Jorge Aristóteles de Sandoval, que tiene un compromiso con la transparencia, además de cumplir la ley, fomentar las buenas prácticas para que estas buenas prácticas le sean útiles a todos los tomadores de decisiones, principalmente a las cúpulas empresariales. Esto incentiva una transparencia focalizada. Esto es orientada para mejorar el desarrollo económico y que le vaya mejor a los jaliscienses. Por eso digo que el premio es de los jaliscienses. Sin duda, Guillermo Muñoz, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Al contrario, Trini, como siempre a la hora de su espacio. Y nuevamente que estaremos esperando precisamente estas observaciones y ver cómo se siga superando estas evaluaciones. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti.